El presidente Enrique Peña Nieto instruyó incorporar nuevos formatos para ampliar la difusión de la obra de compositores y autores mexicanos en espacios del Instituto Mexicano de la Radio. Acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con miembros de la Sociedad de Autores y Compositores de México, encabezados por su dirigente Armando Manzanero para escuchar sus planteamientos. Para finalizar, Armando Manzanero, Martín Urieta, Alex Sintek, Enrique Guzmán, Fato y Teodoro Bello interpretaron algunas de sus canciones. Notimex.